Piensen en esto, piensen muy bien en esto, la visita del Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, líder de un billón de personas en el mundo y más de hecho, un jefe de Estado por sí mismo. Ha definitivamente acaparado los encabezados por su viaje a las Américas, al continente americano. Su primera parada en Cuba, histórico encuentro con Fidel Castro y su viaje a los Estados Unidos. En este video quiero tratar un detalle que sucedió que obviamente todos ustedes ya deben conocer sobre este viaje en Estados Unidos, de este Papa tan pues mencionado, tan sin duda alguna controversial y que llama la atención desde el punto de vista que se le vea. No importa que seamos como yo, detractores y críticos o incluso enemigos filosóficos abiertos de la Iglesia Católica, del Vaticano como imperio, del cristianismo mismo y en general de todas las religiones. No importa que uno sea un analista político, político, un filósofo, un creyente absoluto en la fe católica, un escéptico, un ateo, un estudioso de las teorías de la conspiración, podría llamársele conspirólogo. No importa, no importa la rama de la que vengamos. El viaje es histórico y es digno de análisis y de mención. Este detalle del que les quiero hablar es muy importante porque desde mi punto de vista crea una prueba sólida de cómo todas estas agendas son perfectamente planeadas y controladas para que entre otras cosas la gente se lo crea todo. La gente caiga en el engaño, en la decepción del frente, de lo que se muestra en el escenario público y esconder la verdadera agenda que siempre está ahí. La niña Sofi Cruz, una niña de origen oaxaqueño. Sus padres son originarios del estado de Oaxaca en México, son aborígenes mexicanos. Ella, ciudadana estadounidense, no ciudadana mexicana, ciudadana estadounidense, esta niña. Esta niña ha causado revuelo y se habla de ella por todos lados desde hace algunos días ya por la escapada que se dio en la ruta del Papa en Washington. A pesar de la extremadamente apretada y dura seguridad del servicio secreto de los Estados Unidos. Este servicio secreto es la primera vez que le otorga el mismo tipo de resguardo, por así llamarlo, a un jefe de estado extranjero que no sea su propio presidente. Protocolos de seguridad fueron echados a andar después de que la Casa Blanca declaró que el Papa era un sujeto de protección. No recuerdo exactamente el título oficial que se le dio para que el servicio secreto echara a andar estos protocolos, pero se le está dando exactamente la misma seguridad que este mismo servicio secreto le da a los presidentes estadounidenses, en este caso Barack Obama. Y aún así, una niña de escasos 10 años de edad, no creo realmente que tenga ni siquiera los 10 años, burla todo este sistema de seguridad, burla las vallas puestas en esta calle donde iba circulando el famoso papamóvil y logra filtrarse por entre los guardias, los famosos guardias de traje negro con su auricular y sus lentes oscuros, todos de pelo muy corto como el que traigo en este momento. Un guardia la detiene gentilmente, entre comillas, e intenta detenerla para que no pase directamente hacia donde está el Papa. Sin embargo el Papa se da cuenta y le pide a los agentes de seguridad que la dejen pasar y la cargan, la llevan cargando hasta el Papa móvil y el Papa la saluda, la abraza, le da su bendición al estilo católico y la niña le entrega una carta y una playera empresa con un mensaje muy interesante dedicado a la salvación de la situación legal de los inmigrantes ilegales, ilegales, ilegales en Estados Unidos. Todo eso interesantísimo y yo quiero que escuchemos juntos las dos versiones de entrevistas que se le hicieron a Sophie Cruz en español y en inglés en donde ella de memoria declara su carta escrita al Papa vamos a escucharlas y en un momento más les explico por qué quiero que sean escuchadas vamos allá hola me llamo Sophie Cruz tengo cinco años soy ciudadana americana de raíces mexicanas vivo en los ángeles california en el corazón de la agricultura mis padres son indígenas de tuxtepec oaxaca papá francisco yo tengo derecho de vivir con mis papás yo tengo derecho de ser feliz mi papá mi papá trabaja muy duro en una fábrica galvanizando fierros todos los inmigrantes como mi papá alimentan este país por lo tanto merecen vivir con dignidad merecen ser respetados merecen una reforma migratoria porque a mi país le conviene y porque se lo han ganado trabajando muy duro en la pizca de naranja, cebolla, sandías, melones, espinaca, lechuga y muchos vegetales más no te olvides de nosotros los niños ni de aquellos que sufren porque no tienen a sus papás por la guerra, por la violencia y por el hambre ese es el video en español entrevistada por el canal hispano estadounidense el canal de noticias de habla hispana más poderoso de los estados unidos univisión y luego este es el reporte que dio el asociado el press escuchémoslo mis padres son inmigrantes en Oaxaca, México Pope Francis y quiero decirle que mi corazón es triste y me gustaría pedirle a hablar con el presidente en el Congreso en legalizar mis padres porque todos los días estoy miedo de que un día les llevaré de mí Cruz nació en los Estados Unidos pero her parents están viviendo aquí ilegal 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 she traveled con su padre en un trip organizado por un advocacy group en los angeles mi padre trabajó muy difícil en el factory galvanizando pieces de metal all immigrants just like my dad feed this country they deserve to live with dignity they deserve to live with respect a California congresswoman invited Sophie to listen to the Pope's address to Congress on Thursday her father said he's proud of his daughter voy a dejar los links en la descripción del video para que vean ambos ambas entrevistas porque era importante mostrárselos directamente de la voz de Sophie estas cosas no suceden espontáneamente este tipo de acontecimientos no son fortuitos estamos hablando de una niña de 5 años que dijo 5 años vamos a verlo porque no quiero equivocarme si efectivamente dijo 5 años estamos hablando de una niña de 5 años de edad que logra burlar el servicio secreto de los Estados Unidos el servicio secreto más fuerte del planeta entero únicamente comparable con el ruso tal vez estamos hablando de una niña cuyos padres son de origen mexicano oaxaqueño padres que trabajan muy duro por lo que obviamente sabemos en relación a todos o el 99% de los inmigrantes latinoamericanos latinoamericanos en los Estados Unidos estamos hablando de una niña que en ambas entrevistas habla un perfecto inglés sin acento y un perfecto español sin acento los únicos acentos que se les puede que se les puede notar en la entrevista en español es tal vez el frenillo que tiene al pronunciar la R y el acento un poco de origen oaxaqueño pero no tiene errores gramaticales ni de pronunciación es una niña genio es una niña extremadamente inteligente entonces ¿quién la entrenó? ¿quién la hizo memorizarse la carta en ambos idiomas? ¿quién le ayudó a escribir la carta o ¿quién la escribió para que ella la entregara como suya y que después la leyera como suya? ¿en dónde estudia la niña? ¿cómo fue inspirada aconsejada y animada a que lo hiciera? ¿quién está echando a andar estos engranes? no digo que esto sea negativo no confundan pero como dije esto no es fortuito esto no es espontáneo la niña fue entrenada y capacitada posiblemente con meses de anticipación para llegar a este punto tal vez no es secreto tal vez me falta investigar más y nos enteremos después que si un movimiento de inmigrantes un movimiento social la llevó hasta ese punto hasta el punto en el que fue invitada a sentarse en el congreso de los estados unidos a escuchar el discurso del papa analícenlo nada de esto ocurre así es el mismo caso del niño Ahmed Mohammed el niño musulmán ciudadano estadounidense que vive en Texas y que fue arrestado cuando su maestra lo reportó a la policía por haberle entregado un proyecto de ciencias un reloj digital que la maestra confundió entre comillas con una bomba únicamente por ser musulmán estudien analicen las implicaciones de lo que está sucediendo en nuestro planeta con respecto a todo esto la niña Sophie Cruz como inmigrante latina minoría odiada en estados unidos yo debería de decir mayoría porque como ella bien lo dijo son la fuerza de trabajo de los estados unidos eso nadie lo puede negar ni siquiera la hija de puta Sarah Palin o Donald Trump o todos esos imbéciles títeres que nada más están ahí como payasos haciendo escándalo distrayendo la atención pública Ahmed Mohammed como musulmán una religión y un grupo gigantesco enorme de seres humanos en el planeta que están siendo etiquetados todos como terroristas cuando los terroristas son los estados unidos gran bretaña canadá francia israel por supuesto número uno como se están creando los estereotipos en la opinión pública porque la gente no analiza nada nunca como se están creando estas opiniones la gente ya se tragó sin siquiera preguntárselo un solo instante que la niña se saltó la valla y que esto es un milagro de Dios y que esto es fascinante y que esto va a ayudar a los inmigrantes estadounidenses que bueno que bueno que vaya a provocar una influencia positiva para ayudar a toda esta gente que ha pasado por mucho para llegar a donde están y que en mi opinión los estadounidenses no tienen ningún derecho de echar porque no están ahí rascándose las pelotas están trabajando y no por algunas minorías de esa minoría por un porcentaje muy pequeño de inmigrantes latinos que se dedican a básicamente al crimen no por eso se van a etiquetar a todos los demás a todo ese otro 95% que simplemente están buscando una vida mejor igual con los musulmanes no por una agenda creada por Israel y los Estados Unidos obviamente se va a odiar a todos los musulmanes y ya se está creando como la ola el tsunami de inmigrantes refugiados musulmanes de Libia Irak Afganistán y Siria en Europa en este momento una de las crisis más terribles que la humanidad ha vivido después de la segunda guerra mundial entonces todo esto hay que estar conscientes hay que analizarlo y si uno se llega a equivocar en ciertas cosas no importa es mejor analizarlo meditarlo y tal vez equivocarse a tragárselo todo esto que sucedió con Sofi no es fortuito ojalá alguien pueda investigar quien lo organizó y por qué es muy posible que ni siquiera el Papa Francisco supiera pero en mi opinión la administración Obama y el Vaticano lo hicieron de manera conjunta para que sucediera es posible que tampoco el mismísimo Barack Obama supiera de esto pero yo creo que el servicio secreto si lo sabía y dejaron que sucediera esto no es una teoría de la conspiración es obvio y claro por qué nada más una niña entre millones de niñas de padres migrantes niñas y niños por qué nada más una tuvo la corriencia de escribirle una carta al Papa cuando realmente todos son católicos fervientes la gran mayoría como fue una nada más la que se saltó la valla porque no hubo más niños o adultos que quisieron saltarse para regalarle flores o una imagen de la Virgen de Guadalupe o qué sé yo nada más una niña esto es más artificial que nada por favor es clarísimo vean los videos vean las entrevistas y busquen investiguen por sí mismos es muy interesante lo que está sucediendo en nuestros tiempos piensen en ello que se salió y busquen la primera que se salió que se salió